Yo sé que tienes otro amor, que ya no cuento para ti Y que hasta puedes olvidar, aquel amor que yo te di Soy algo fácil de olvidar, de que me vale mal decir Será mejor decirte adiós, y que con otro seas feliz Hoy me abandonas sin pensar, que no eres todo para mi Y no te importa mi sufrir, soy algo fácil de olvidar Sé que hace tanto tiempo que lo nuestro terminó Puede ser y que pienses que te he olvidado Y es que después de tanto tiempo que ha pasado He venido a decirte que te extraño Y olvidando todos tus engaños y todas tus mentiras Aquellas que me hicieron tanto sufrir por ti Y si es que aún ya no me quieres, yo me adapto a lo que sea Si quieres engáñame Si quieres engáñame Yo no sé qué le pasó anoche que la vi Te hablé y me miró Como el que no me conoce y sufrí Ella clavó su mirada en mí Y fue como una puñalada que sentí Sentí un dolor en el alma El corazón me sangraba El corazón me sangraba a mí Hoy yo sé Que hombre no muere de pena ni de amor Que yo no me muere anoche de dolor Cuando mi mami abrazaba la vi Y de maldad no besaba frente a mí Quería tener dos alas y volar Cuando mi mami abrazaba a mi rival Ya, ya No me molesto, dejen que beba A ver si un día de un humo me muero Que nadie llore, lléves de flores Llévenme rumbo para el cementerio No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y rumbo es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte saberle a cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no puedo vivir Con la aconía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor está clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo si a veces te quiero Porque sin ella mi alma está perdida Te molesta si te hablo De mi amor Y me pides por favor que olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre borrera de mis canciones Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Y unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Y después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volvería a contarte Si te molesta Si te molesta El clan El clan De morfi Te molesta el perro que ladró Y alegría anunciando tu llegada Y me dice el perro que ladra Y me dice que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia y no le des la otra pedrada Oh no, no volvería a contarte Si te molesta Si te molesta Solo falta un millón de primaveras Y unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volvería a contarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta